¡Yo tenía uno igual! ¡No haré preguntas! ¿Sabes dónde encontrarme? Bueno, por algo se empieza. En serio, he viajado por toda la galaxia y he visto cosas tan oscuras y salvajes que no podrías creértelas. Pero estos siameses Calypso y sus seguidores están a otro nivel. No hace falta ir al colegio para saber que alguien tiene que pararles los pies. Y creo que ese podría ser tú. Nos vemos, busca cámaras. ¡Gracias! 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 ¿Qué hay? Me llamo Chad, con dos Ds. Detaño doble. ¿Quieres emprender una aventura de la hostia? Es que va a ser la hostia, colega. ¿En serio? Vale, ¿a dónde tenemos que ir? A ver. ¡Confía en Chad! ¡No se arrepentirá! Pero Apolo y Artemisa probaron mis cócteles estrella y se les fue la pinza cuando les corté el suministro. Empezaron a lanzar mierda por todo el bar y después de echarlos, me jodieron el generador y se fue la luz. ¡No se arrepentirá! ¡No se arrepentirá! ¡No se arrepentirá! ¡No se arrepentirá! No me gusta. Bien hecho, busca cámaras. ¡Menuda paliza les has dado a esos bandidos! ¡Una paliza! ¡Es justo lo que se merecían! ¡Una paliza! Mientras tú dejabas confianza limpia de esos demonios de los hijos, yo conseguí que el aparato ese funcionase. Vamos a averiguar dónde se esconde la llave de la cámara. ¿Quieres hacer los honores, busca cámaras? ¡Uh! ¿Quién quiere pelea? Y pensar que éstas podrían ser las últimas palabras de Montgomery Jacobs. ¡No se arrepenten sin mis pensamientos! ¡Oye, vas pedo que Alfredo! ¡Por Dios! Estoy borracho y tengo miedo, hijo. Esos fanáticos van en busca de las cámaras y también vendrán a por la nuestra. Es cuestión de tiempo. Presta atención. La gran reserva, el cementerio aceitoso y la joyita familiar. Ahí es donde está la llave. Hijo, el árbol de los Jacobs lleva siglos en pie. No dejes que caiga ahora. Papá, nunca olvidaré tus últimas palabras. ¡Hostia fruta! Este matarratas me está destrozando el hígado como un cerdo devorando manzanas. Muy bien, ya vale. A ver, la joyita familiar es la nave. No ha terminado, ¿verdad? Se estrelló en la selva poco después de su muerte. Vea por la casa a busca cámaras. Si nos fiamos del mensaje críptico de mi padre, debería haber un fragmento de la llave a bordo. Mientras tanto, Alistair y yo investigaremos las otras dos pistas. ¡Ah! Una incursión en tierras indómitas. ¡Qué envidia me das, busca cámaras! ¡Qué ganas de luchar! ¿Qué hay, pichaflojas? ¿Os mola la vida en el paraíso? Avisadnos cuando abráis la cámara, ¿vale? Fue un detallazo por vuestra parte, eso de habermelo dejado a huevo la última vez, ¿eh? ¡Adiós, dulcefrenillos! ¡Ah, déjalo ya, Troy! ¡No quería caer tanto! ¡Bueno! ¡Pues me ha venido de locos! ¡No te voy a dejar! ¡No, ya no quiero coche! Gracias. Vale. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ah, espera! ¡Espera, espera! ¡Capto una señal eco! ¡Sí, joder! ¡Es mi salvación por aquí! ¿Quién me molesta mientras contemplo la naturaleza? ¡A no ser que sepas dónde está la joyita familiar! ¡Cierra el pico! ¡Ah! ¡Yo conozco la joyita familiar! ¡Soy Valix, el navegador de la nave! ¡Te lo demostraré! ¡Aquí tienes las coordenadas de mi carita bonita! ¡Ahora ven a salvarla! ¡Robo colega! ¡Estoy aquí! ¿Dónde andas tú? ¡Estoy muy cerca! ¡Pero ando metido en algo! ¡Y ese algo! ¡Es un puto dinosaurio enorme! ¡Que lo sepas! ¡Mátalo! ¡Vamos coño! ¡Tienes que matarlo! ¡Mira! ¡Tengo algunos trucos! ¡Pum! ¿En serio? Mejor no hablar del tema. ¿Qué se te ha perdido en la joyita familiar? Un jovencito llamado Wenright dice que hay un trozo de la llave de la cámara en la nave. ¡Ah! ¿Estás con Wenright? Vale, está bien. Sí, sí, te enseñaré dónde está la joyita familiar. Está en un desfiladero cercano. ¿Puedo ayudarte a entrar? ¡Eh! ¡Esto puedo abrirlo! ¡Toma navegación, coño! ¿Eso es la joyita familiar? ¿Qué coño le ha pasado? Sí, tuve que hacer un... aterrizaje de emergencia tras un rifirrafe que tuve con mi piloto de combate, Jennifer. Ah, un motín de los de antaño, ¿eh? Suena mejor que una ruptura desastrosa, así que te lo compro. Esa escotilla de emergencia está cerrada con tuberías hidráulicas. Si las cortas, podremos entrar. Ahora que te tengo, recuperar la joyita estará chupado. Jenny Beef la ha sellado a cal y canto, pero sé cómo sortear sus medidas de seguridad. Merece la pena contar con un navegador, ¿verdad? ¡Ya está! La escotilla está abierta. Ese fragmento de la llave de la cámara es nuestro. ¡Ah! 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 Sí, vuelvo a mi bólido. Ahora no lo parece, pero antes esta cosa era una nave de la leche. ¡Una lástima que tuviera que estrellarla! Pues sí, la verdad es que sí. Vale, ex mi adorado, Jimmermo. ¿Qué haces aquí? Si te instalé en un jugo de paraceríos y te tiré a la basura. ¡Qué te den, Jenny Beef! Te presento a mi colega. Queremos el fragmento de la llave. Sé que lo tienes en la sala de seguridad. ¡Oh, lo siento! ¡Ven a tener dueña! Aurelien me dijo que si se lo llevaba, me compraría un acorazado. Así que no hay más que hablar. ¡No se lo conseguimos nosotros primero! ¡Vamos a por ese fragmento! ¡Venga, adelante! ¿Qué vas a hacer? ¿Indicarme direcciones hasta matarme? ¡Coge el rumbo y méretelo por el culo! ¿Puedo hacer algo más que dar direcciones? ¡Busca cámaras! ¡Atraviesa la sala médica! ¡Mierda! ¡Eso es dar direcciones! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Este sitio está asquiroso! Un efecto secundario de tu patosa navegación, Balex. Nos llevaste a un puerto muy bien y no hiciste ninguna comprobación. ¡Ven a tener más! ¡A callar, zorra! ¡Me metiste en un osito de peluche! ¡Oh! Un Scheme de la mierda. ¡Sí! ¡A alcanzar! ¡Erebra! ¡A441! ¡Ah, mierda! En los programas E.K.O. no funciona así. Oye. ¡Hombre, si estoy autorizado! ¡Soy el navegador! ¡Error! Entidad Valex, clasificada como un idiota desagradable que nunca satisface a nadie. Sí, no es la primera vez que me lo dicen. Es obra de Genevieve. Pero creo que conozco un camino distinto. Busca cámaras, pártale la cara a este idiota. ¡Error! ¡Error! Toma ya. Ahora instálame en el robot. ¡Me apunto! ¡Ja, ja! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Capacidad de movimiento! ¡Cuánto te añoraba! ¡Tengo brazos! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto para qué sirve? ¡Suma navegación, coño! Por aquí, busca cámaras. Vamos a la sala de seguridad para encontrar el fragmento de la llave. ¿Y Valex es tu nombre de pila o...? Eh, sí, 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 sí. Significa mi sistema automatizado logístico. Vale. El viejo de Jacobs no podía decidirse entre llamarme Barry o Alex. Así que acabó llamándome Valex. Lo sé, no es la mejor historia del mundo. Eh, podría ser peor. Mis hermanos se llaman Barón y Capitán. ¡La mierda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Eh, pues poco daño no haces! ¡Preciso de acceso al mapa! ¡Denegad! ¡Epa! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me está cansando el dedo del gatillo! ¡Vale! ¡No me está cansando el dedo del gatillo! 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 Máérete, coño. Joder. ¿Abrees? Porfa. Estamos llegando a la sala de seguridad. Está a la vuelta. Ah, mierda. Estoy dando direcciones de nuevo. ¿Sabes qué? Búscala. Tengo un minimapa y sé cómo usarlo. Ahí está la puerta a la sala de seguridad. Y Genevieve ha puesto una batera. La autorización de mi robot médico no servirá. ¿Qué? Eh, seguridad. Un criminal achuchable y tonto de remate quiere entrar. Despedazadlo poco a poco. Eh, no. Soy achuchable. Ah, mierda. Aquí viene. Un atajo de la armada. Un ataque a la destrucción. Modificado. Un ataque a la primera guerra. Al final de septiembre. Ok, Mike. Un ataque a la manera de hacer los límites. ¡Bien! ¡Busca cámaras! Tienes un don para matar, ¿no? Vale. De esa puerta mejor nos olvidamos. Pero conozco una ruta secundaria. Vamos a atravesar el compartimento de carga. Bien. Por aquí. Déjame la puerta a mí. Por aquí. No. 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 No.